Buenas tardes, mi nombre es Fernando Fuente Alba, presidente de la Fundación Chilena de Víctimas del Terrorismo en la Macrozona Sur. Este 31 de diciembre, mientras todos los chilenos celebrábamos la llegada de este nuevo año, un matrimonio, Silvana Araneda y Francisco Castro perdieron su vida, brutalmente, por un ataque terrorista, el cual le costó su vida. Murieron calcinados, fueron quemados vivos por un ataque terrorista realizado en la zona, en la comuna de Angol, en el sector del Olenco. Esto, señores, no puede seguir sucediendo en nuestro país. Las autoridades están absolutamente silentes, los medios de comunicación no han cubierto este hecho. Por eso les pido a ustedes, a chilenos como yo, como todos los que estamos sufriendo de la delincuencia y del terrorismo, ayúdenme a viralizar esta información. Esto no se puede tapar. Ya tuvimos anteriormente un caso como el Lusinger-Macay. Ahora, Silvana y Francisco pierden la vida de la misma forma. Chile no se merece esto.